Bien, pues aquí seguimos, continuamos y en esta ocasión, ¿a quién tenemos por aquí nombre y apellidos? A Lidia Rodrigo Catalá. Bienvenida. Gracias. ¿De qué falla eres? De la falla, gloria, felicidad, tremolar, en lo liberal. ¿Sector? Poblacha al sur. ¿Y aeropación? Poblacha al sur. Háblanos un poquito de tu historia del fallero. Bueno, pues soy fallera desde el año 2005, de la misma comisión, la de lo liberal, y hasta ahora. Fui fallera del año, que es una cosita que se hacía en mi falla, que se acaba en la corte con 16 años, y yo fui en el 2011, y ahora este año he sido la fallera mayor, en el 2018. Sueño cumplido. Sí. Fallera mayor, un año inolvidable, ¿verdad? Inolvidable. ¿Padres, hermanos? Sí. Mi padre se llama Dani, mi madre Amparo y mi hermana Laura. ¿Tienes pareja? No. ¿Estudias, trabajas? Estudio y trabajo. ¿Las dos cosas? Sí. ¿Qué estudias y qué trabajas? Estudio una posición y trabajo en una tienda de ropa. Muy bien, ¿lo has podido compaginar todo bien? Sí, todo muy bien. Pues tela, madre mía. Muy bien. ¿Quién ha sido tu artista fallera? Miguel Vanacloa Charrausei. ¿Y qué acto podías decir que ha sido el que más te ha impactado como fallera mayor? Suena un tópico, pero la ofrenda. Creo que cada año la vives de una forma diferente, pero el año de fallera mayor es increíble. Nunca hubiera imaginado cómo me sentí en ese momento, las emociones y todo, y la verdad que fue increíble. Perfecto. Y, a ver, ¿una fallera mayor de Valencia? Carmen Sancho de Rosa. ¿Y un pirotécnico? Reyes Martí. Para que podamos conocerte un poquito mejor, háblanos también de tus hobbies, aparte de las fallas. Pues viajar, hacer deporte. Muy interesante los hobbies. Muy bien, oye. Claro que sí, está bien. Además, el tema de viajar, lo que pasa es que no siempre podemos viajar todo lo que nos gustaría, pero bueno, es un buen hobby. ¿Quién ha sido tu indimentarista? Beatriz Rabuñal, de Entrefields. ¿Quién te peina? Jessica Bell y María José Fernández. ¿Y quién te maquilla? María José Fernández y Vicente Borrego. Apartado ahora de gustos personales, ¿un mercado de Valencia y el por qué? El mercado central. Creo que es único, ¿no? Es precioso por dentro y te llama la atención cada puesto, todo. ¿Un monumento de Valencia? La Lonja de la Seda. Creo que es parte de nuestra identidad y de nuestra fiesta fallera, ¿no? La Seda, al fin y al cabo, es el origen, lo tenemos ahí y es un lugar precioso. ¿Un pueblo de Valencia? Navajas, es muy bonito. ¿Un barrio de Valencia? El Carmen. ¡Ay, el Carmen! ¿Cuántas veces sale el Carmen, verdad? Es que es un sitio precioso. Sí, mi familia por parte materna vivía en el Carmen, en la Plaza del Árbol y la verdad que desde bien pequeñita me han llevado por allí y es un sitio precioso y es parte de nuestra historia. ¿Una calle de Valencia? Pues me quedaría con la calle que va de la Plaza de la Reina a la Plaza de la Virgen por el Arzobispado porque creo que pase cuando pase durante el año es el momento en que se te pasa la cabeza, el momento de la ofrenda, ese trocito que son segundos para ver a la Virgen y es una calle muy especial y muy emotiva. ¿Y una ciudad del mundo? Pisa. ¿Has estado? Sí, viví allí. ¿Con recuerdos, con ganas de volver? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? El siguiente viaje seguro que será allí. Muy bien, ya nos lo contarás. A volver. ¿En qué rincón de Valencia te perderías? En la playa del Perillonet. ¿Sí? Sí. O sea que si te buscamos por ahí seguro que... Seguro. Seguro que te encontramos. Un sitio más, un sitio para relajarse, bonito. Sí, muy chulo. ¿Qué condiciones fundamentales tiene que tener para ti una fallera mayor de Valencia? Pues, sobre todo, yo creo que saber estar, que sepa, pues, un poco de nuestra cultura, de la fiesta fallera y de las fiestas de la comunidad valenciana y, bueno, que le gusten muchísimo las fallas, que tenga mucho entusiasmo por representar a Valencia y, no sé, elegancia, no sé, y que sepa hablar valenciano. Perfecto. Y llega, llega, todo llega, llega el momento, pues, del supuesto. Ya sabes, un número del 1 al 20, 1. El 4. El 4. Imaginamos que eres fallera mayor de Valencia y tienes que dar un pequeño discurso a una falla en su 50 aniversario. Mirando a cámara. ¿Cuál es el 25 aniversario? Pues, no. A mí no me suena. El 25 aniversario. ¿El 4? Vale, cambiamos. Vale, pues otro. Dime otro número. El 5. El 5. El 5 también lo han dicho. El 10. Quedan. El 10, el 10, el 10 también. El 9. El 9, el 9. ¿Cuál te queda? Pues, no es fácil más. No, escucha, el 10 no. ¿Cuál es el 10? A los ganadores del trofeo fallera mayor de pilota valenciana, ese no lo han dicho. Vale, pues ese. Venga, pues imaginamos que eres fallera mayor de Valencia y tienes que dar el pequeño discurso a los ganadores del trofeo fallera mayor de pilota valenciana. Mirando a cámara. Muchas gracias a todos, en primer lugar, por haber contado con mi en este acto tan importante que representa el deporte, sobretot el deporte más importante de la nuestra comunidad valenciana, que es la pilota valenciana. Y a dar la enhorabona a los ganadores, que hoy en la Gala del Deporte estamos todos así reunidos, es que he participado y espero que continueu jugando a un deporte tan importante y representativo como es la pilota valenciana y os animo a que todos participeu y continueu jugando en las fallas y que disfruteu de la nuestra fiesta y del deporte. Perfecto, fuerte aplauso para ella. Y ya para ir finalizando, el momento de agradecimientos a toda la gente que ha compartido contigo este año inolvidable, maravilloso. Pues en primer lugar a mi familia, que ha sido el apoyo fundamental para cumplir este sueño. Y bueno, también pues a la comisión, que ha estado ahí apoyándome en cada acto, dedicándome una sonrisa y un aplauso cada vez que me veían. Y bueno, y sobre todo a mi peque, a mi fallera mayor infantil, Sara, y a Óscar, el presidente infantil, que han sido mis representantes junto a mí. Hemos vivido un año súper bonito. Y también a mis amigos, que bueno, han hecho un poquito que este año sea mucho más bonito de lo que hubiéramos imaginado. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes ya lo saben, decirles que volvemos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!